Ese le dice tú a ocho, eh, está encerrado y no vea, eh, si esa cámara acorazada hablará, ¿no? No, pero podría... Estoy procesando si lo he encerrado, creo que sí, varias veces en su habitación, o en mi cuarto, sí, 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 varias veces lo he encerrado. Es que quiero tenerlo ahí. ¿Qué relación más sana? No, no vivo en Canarias. De verdad, increíble. Hay que disfrutarla, lo poco que vaya a durar, sinceramente. Sí, 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 sí. Un poco que vaya a durar, vaya, eso es confianza en una misma. Es que ocho es muy ocho. Claro, es un número entero. Es mucho de compartir, ya me dijo que él creía en el poliamor. Ah, jodín, pues entonces si él cree en el poliamor, pues tú dale también. Entonces, estaré con él todo lo que yo pueda aguantar. Por eso estás triste. Estoy triste, pues porque le he roto el corazón a Ari, porque me han roto el corazón a mi Carola, y porque ocho, pues... Ah, Carola también. Sí, mi primera mujer. Gracias por todo, Nia, corazón rojo, corazón rojo, corazón rojo. No me importa, eh, ni lo nombres ni nada, que Carola no quería decirlo porque él quiere que no le molestemos y porque le quiero, quiero darle esa privacidad. Vale. No me importa, no me importa, de verdad. Así que no le digas nada a Carola, ni me menciones a él ni nada. Quiero dejarlo libre, que es lo que él quiere. Libre. Pero ya la has dejado libre. Ya, pero siempre se queja, aunque no diga nada, se queja de que hablábamos... Pero él está enamorado de ti. ¿Quién? Carola. No, no creo, para nada. Oh, entonces, ¿qué pasó? Que no quiere que hablemos de él, que dice que le metemos en problemas. ¿En problemas? Pero no estamos hablando de nada malo. Ya, pero bueno, es lo que me ha pedido, lo voy a respetar por él. Vale, perfecto. Pues, Nia, la verdad que tienes una vida muy... Tranquila. Uy, espero que Conocho no sea para nada tranquila. Ya, 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 no, era irónico. Ah, vale. Tienes, claro, claro, tus sentimientos, tienes claro tu futuro y, bueno... ¿Qué puede salir mal? Todo, pero bueno, nos lanzamos a la cocina. Claro, y es por eso, por lo que no te veo como todos los días te veo. Más apagadita. Ya, se nota, porque sé cuándo se va a caducar la leche, lo sé. ¿Y está fuera de la nevera? Y ahora mismo está... Bueno, está un poquito calentita, así que sí, está fuera de la nevera. Y lo que haré, pues, es disfrutar de la leche. Disfruta de la leche de ocho, claro. Hombre, no pongas nombre. Que entonces ya es más malpensable aún. Pero no estabas hablando de que era ocho. Estaba hablando... Yo pensé que estaba hablando por hecho que era la leche de ocho. ¡No! Estaba hablando de que es la fecha de caducidad de cualquier tipo de cosa. Y he decidido una leche por ser un poquillo picante. Pero es que tú has sacado otro tema que jode. No, pero yo simplemente... Yo pensé que estabas hablando de ocho. ¡No! Y que la leche era de ocho. ¡No, eso no! Y que caducaba. Y que no te la querías beber. ¿Cómo? O sí. ¿Cómo? Uy, pues, vamos a ver. ¿Por qué se caducó la leche? Porque no te la bebes. No, me refería a que nuestra relación tiene fecha de caducidad. ¡Pues bébetela! ¡En eso estoy! ¡Ah, vale! Pues bébetela. 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 Pero es una leche de marca que quieres tenerla en la nevera guardada cuidándola. Cuidándola. Hasta el día que te la... Pero tiene fecha de caducidad. ¿No te ha pasado que haya algo que te gusta mucho pero no te lo quieres comer? Me lo he comido al final. ¿Cómo? Lo que tú tienes que hacer es bebertela entera, la leche. Ya está. Sin pensar en mañana. Vive el día. A ti ya. Y entonces me he quedado sin leche. ¿Y luego qué? ¿Has disfrutado la leche de ocho qué? Esto no te lo quita nadie. ¿Entiendes? Pero el tetabric que estaría vacío y no lo tendría más en mi nevera. Pero... Pero te la has bebido y te la has disfrutado. ¿Qué es eso? Carpe diem, Nia. Carpe diem. ¿Pero y si quiero disfrutarlo otras veces? Pues rejurgítalo. Yo qué sé. ¿Qué lo qué? Hola. Que lo eches y te lo vuelva a tragar. Yo qué sé. ¿Cómo lo vuelvas? ¿Cómo lo eches y lo vuelvas a tragar? ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué todo el mundo llega en un momento que no tiene que llegar? Estamos hablando de leche, simplemente. Sí, de leche y fechas de caducidad. Por eso lo dejamos. ¿Pero dónde vais? Bueno, vale. ¿Pero por qué os vais? Que solo estábamos hablando de leche. ¿Hablando? Claro. Ya me perdí. ¿De la leche? De los tetabics de leche y que se caducan. A ti, claro. Y que hay leches que te gustan mucho y no te la quieres beber. Si te gusta una leche mucho y sabes que va a caducir, caducar, ¿qué haces? Caducar. No me la bebo. ¿Ves? Carches es como yo. No, no, no. La has entendido mal. Zoquete. ¿Cómo, cómo, cómo? Escúchale. ¿Cómo he llamado? Ah, zoquete. Perdón. Correcto. En mi cabeza tenía sentido y quería darle el toque más 18, pero se ha ido demasiado más 18 porque no lo he explicado bien. Pero en mi cabeza tenía mucho sentido. Reformula otra vez, Nia, que Carches tampoco. A ver, tú tienes en la nevera una leche que te gusta mucho, pero le tienes mucho cariño a esa leche, ¿vale? Pero sabes que va a caducir, yo qué sé, en dos semanas. Caducar. Va a caducar, perdón. Vale. ¿Qué haces? ¿Te la tomas antes de que se caduque? Sí. ¿O esperas a que se caduque y sigas? Dios, se ha cortado. Como terminamos hablando de leche. O esperas y la tienes ahí porque te importa. Pero... La leche es de alguien. ¿Cómo? Para, para, como de alguien. Para, 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 pero... No, no hagáis casa a Génesis, que se le va. Carches está en otra, en otro pinto. Uy, se fue Génesis. ¿Génesis? Hostia. Se ha ido. Sirve de nada cuando se ha caducado. Vale. Pues cuando caduque, no tomaré leche. Ya está. ¿Qué está pasando? No estoy entendiendo nada. Yo tampoco. Estoy muy confundido. Sinceramente, se nos ha ido de la cabeza. Sí, sí, veo, veo, veo. Ay, que me haría más tonto, perdonad. Total, entonces tu consejo es que la aproveche aunque se caduque antes. Que la aproveche antes de que se caduque. Yo, carpe diem, tú bébetela enterita y no dejes ni una gotita. Vale, vale. Y si se caduca, pues se fea otra cosa, ¿no? No, no, no dejes que se caduque. Tú enterita de un trago. Uf. Disfrútala. Vale, vale. Que muchas veces hay leches que dejamos en la nevera por miedo a no bebértela y al final caducan y nunca la has probado. Pero el sorbito a sorbito cada día está bien, ¿no? Sí. Perfecto. Lo veo bien. Antes de que se caduque, vetra. Caduque, vetra. Eso sí. No te gusta la leche. Claro, pero yo haría una cosa, Nia. Si te gusta tanto esa leche, compra la vaca y exprímela a saco. Dios. Claro. Vale, mañana le digo cuánto vale. Ok. Eso es. Tú compra la leche y ahí, amor. ¿Cómo que le decís cuánto vale? La vaca. Sí, la vaca. Claro. ¿Y por qué? ¿De quién es la vaca? Pues hay que comprarla. A ver cuánto vale. Claro. ¿Tendría que preguntar? Y amor. A ver, pero ya sabes qué vaca es. ¿Y si es un toro? A morro también. Pero hablaríamos de otra leche. No, cabras no. Por favor, cabras no. No, cabras no. ¿Qué le pasa a Carches? No sé. ¿Qué le pasa a Carches? El banco. No sé, está a su rollo. Está preocupando. Sí. Sí. Gracias por ver el video.